La verdad es que es una gran satisfacción dar el pistoletazo de salida a los Juegos Deportivos de Navarra en su edición 33ª, uno de los programas más importantes en el ámbito deportivo de nuestra comunidad. Los Juegos Deportivos de Navarra aglutinan este año a más de 26.000 estudiantes entre 11 y 18 años, que si me permite contextualizar la cifra, estaríamos hablando de más de la mitad de los niños y niños escolarizados en nuestra comunidad. Yo creo que el valor fundamental de los Juegos Deportivos de Navarra es el fomento deportivo, desde luego la práctica de la actividad física, pero también el trabajo en valores con los niños y niñas en cuanto a esfuerzo, trabajo en equipo, que es importante resaltar. Como novedades en esta edición, me gustaría destacar que ya 26 federaciones están trabajando de la mano del Instituto Navarro de Deporte y Juventud en la creación de pruebas y competiciones mixtas, es decir, que niños y niñas jueguen, compiten conjuntamente y no ser regados por sexos. También es verdad que tenemos como novedad este año la presentación de Nagus, la nueva mascota de los Juegos Deportivos de Navarra, que se ha rediseñado para darle una imagen más lúdica y más juvenil, y también la retransmisión en streaming de varias de las finales de los Juegos Deportivos de Navarra.